Aprendo en casa Hola estudiantes sanjosefinos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a Aprendo en casa, esto es Arte y Cultura. Aprendo en casa En la calle, en las redes sociales o en cualquier otro lugar, medio o espacio, puede ser un estímulo y aliciente emocional, sobre todo cuando lo expresado en el cartel es lo que necesitamos para aliviar algunas situaciones difíciles que podamos estar atravesando. ¿Cómo podría un afiche ayudar a comunicar y aliviar nuestras emociones y la de los demás? El reto para esta semana será crear un afiche con una frase, un mensaje o una idea frente a esta pandemia que está viviendo nuestro país. Una situación muy difícil, ¿verdad? Que cada uno está viviendo. Ahora pensemos, ahora pensemos en una frase que podría generar o contribuir el bienestar de nuestra familia. ¿Será que a través de un afiche podemos nosotros generar emociones positivas? Bien, sí, ¿verdad? Muy bien, entonces nuestra clase del día de hoy se llama Un afiche con emoción. ¡Acompáñame! ¿Qué aprenderemos en la clase de hoy? Hoy vamos a explorar, vamos a experimentar con diferentes materiales, vamos a descubrir diferentes trazos y vamos a combinar colores. Vamos a planificar nuestro proyecto, vamos a registrar y sobre todo vamos a socializar este proyecto artístico. De acuerdo a nuestras diferentes experiencias y emociones y cómo éstas pueden generar un impacto en nuestro público. ¿Qué es un afiche? ¿Dónde sueles verlos? ¿Qué características tienen? Un afiche es un cartel con textos o figuras que se exhiben con una finalidad específica. El lenguaje que se usa por lo general es muy sencillo para que pueda ser entendido por el mayor número de personas posibles. Los afiches generalmente están hechos de papel o cartón o algún soporte plano para que pueda colocarse sobre las paredes. En pocas palabras, su función principal es informar a través de imágenes o textos un determinado tema, mediante la utilización de un lenguaje sencillo. Observa el siguiente afiche. ¿Crees que los colores y el tipo de letra llaman la atención a los espectadores? ¿Por qué lo dices? ¿Dónde colocarías este afiche? ¿Le agregarías o le quitarías algún elemento a este afiche? ¿Qué te pareció este afiche? Muy bien, nos vamos a la parte práctica. Ahora vamos a crear nuestro afiche. En este video, el artista peruano Elliot Tupac muestra cómo trabaja la rotulación de letras a pincel. Luego de dibujar a lápiz el trazo deseado, utiliza diversos pinceles, ya sean redondos y planos, para lograr distintos tipos de letra. Luego, a través de un segundo nivel de color, logra transmitir la sensación de profundidad en el mensaje. En la parte inferior, en la letra identidad, aplica un contorno de color rojo con la finalidad de que pueda ser más llamativo y pueda impactar un poco más. Esto fue el trabajo de Elliot Tupac. Lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta la finalidad del afiche. Es decir, ¿qué deseas comunicar? Para ello debes responderte a estas preguntas. ¿Qué quiero decir con mi afiche? ¿Cuál es mi mensaje? ¿A qué público va dirigido? O en este caso, ¿a qué público quiero lograr ese impacto? ¿Mi objetivo? Ahora pienso en las emociones que quiero generar cada vez que las personas vean el afiche. Luego piensa si el afiche está dirigido a tu familia o a la comunidad. ¿Qué crees que les hará bien leer? ¿Quizá algún mensaje que les recuerde algo que suelen decir para darse energía o ánimos? Puedes utilizar algunas frases conocidas o mejor aún, crear tus propias frases. Te sugerimos hacer un listado de ellas para elegir la opción que más te guste. Busca un espacio en tu casa en la que puedas trabajar con tranquilidad. Planifica cómo será tu afiche. Haz un boceto. En este caso, les estoy mostrando ahí mi boceto. La frase que me encanta es, esforcémonos y seamos valientes. ¿Verdad? Es una frase que quiero motivar a mi familia. Y que puedan recordar siempre que Dios nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Y Él nos manda a ser esforzados y valientes. En medio de cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando. Entonces tienes que pensar bien en la frase. El tipo de letra que utilizarás y los colores que te ayudarán a comunicar mejor tu mensaje. Una de las características del boceto es hacer un borrador, ¿no? Planificar primero mi idea. Eso es muy importante. Tal vez quieras incluir otros elementos en tu afiche, como líneas, formas o alguna figura sencilla. Define su tamaño y el lugar en el que lo colocarás, para que toda tu familia lo pueda ver. Te sugerimos utilizar diferentes materiales, ya sea papel, cartón, cartulina, un pedazo de madera o otro soporte que tengas en casa. Ya sea pintura también acrílica, témperas, acuarelas, plumones, lapiceros de color, etc. Dedica un tiempo para explorar y experimentar con los materiales. Practica realizando trazos finos, trazos gruesos, a lo mejor con el pincel. Empiezas a hacer círculos, a trabajar con el pincel para poder trabajar la caligrafía, ¿no? Y prueba combinado de colores también experimenta. Ya el año pasado, bueno, hace dos años hemos trabajado lo que es combinación de colores, círculo cromático. Entonces podemos también aplicar esos criterios artísticos en nuestro trabajo. ¿No, chicos? Muy bien, entonces, como pueden observar ahí, ya estoy preparado para poder hacer ya mi afiche. De todas las frases que he podido investigar y algunas crear, creo, considero que esta frase es la que más me impacte, la que quiero dar ánimos a mi familia, ¿no? Como ya les vuelvo a repetir, ya les dije el objetivo, que es lo que quiero lograr con mi afiche. ¿Ya? También he decidido el material que voy a aplicar para este trabajo. Les voy a, en este videíto les voy a explicar cómo, cómo trabajar combinación de colores, al estilo también que aplica este artista Eliott Dupan, ¿no? En degradado de los colores. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Ahí está mi diseño. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es también crear un fondo, ¿verdad? Lo pueden también hacer o también poderlo trabajar en un formato limpio, en un formato, una cartulina blanca. Pero se sugiere poder trabajar fondos. Hay diferentes fondos creativos que ustedes pueden trabajar. En el que están observando ahí es un fondo tipo acuarelado, donde estoy aplicando una pintura diluida, ¿verdad? Con colores cálidos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, observan el color amarillo, el color anaranjado, ¿no? Se caracteriza por ser colores cálidos. Y estoy trabajando ahí en todo el formato. ¿Verdad? Ahí está. La apliqué un poquito de azul para poder sacar un amarillo verdoso, que es un amarillo muy claro. Colores cálidos. Un fondo de colores cálidos. Tienen que tener en cuenta también el contraste de color. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros el círculo cromático? El complementario, que es un color complementario, lo que se opone al círculo cromático, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el amarillo se opone en el círculo cromático al violeta. Son colores complementarios. Y eso se sugiere poder trabajar en afiches también, ¿no? Puedo poner un fondo amarillo y unas letras de repente violeta, ¿no? Eso impacta, resalta bastante. Ahí, por ejemplo, le estoy aplicando una bolsa para poder crear un efecto de textura, ¿no? Eso también lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Para poder crear una textura visual. Y tiene un bonito efecto, ¿no? Ahí está. Muy bien. A continuación, ahí está el trabajo. A continuación, les voy a explicar otro fondo. Ahí está. Para que puedan observar cómo quedó. Miren ese efecto, esas líneas. Muy artístico se ve. Muy bien. Entonces, a continuación, les voy a explicar también otro fondo. En este caso, voy a hacer ya un fondo oscuro. ¿No? Un fondo con colores fríos. ¿No? Entonces, por ende, ¿qué letras aplicaría ahí para que pueda resaltar bien? Colores cálidos, ¿verdad? De repente, unas letras anaranjadas, ¿no? Si hablamos de colores complementarios, el azul es complementario del naranja. Entonces, yo, bien, cae bien ahí unas letras anaranjadas. Unas letras cálidas ahí para que pueda resaltar. Entonces, ahí está mi fondo. Es un fondo acuarelado, ¿no? Estoy utilizando un formato de madera. ¿Sí? Ahí le aplico una... He utilizado una tapita de plástico, ¿no? Mi objetivo es poder lograr algunas texturas, también unas líneas. ¿Sí? También lo pueden hacer ustedes también. Ahí, por ejemplo, estoy aplicando un acuarelado en cartulina, ¿no? Lo que pueden hacer también ahí es diluir el color, esparcirlo, ¿no? En todo el formato. ¿Sí? Ahí está. Ahí queda el efecto, ¿no? Muy agradable, muy bonito. Y encima ustedes pueden ya aplicar ya sus letras. Bien. En este video... Ahí está, ¿ves? Mis frases que había elegido, ¿no? Ahí están las frases. O sea, que me decidí por esta, ¿no? Ahí que hay otro diseño que también me gusta, que dice, ¿no? En paz me acostaré, porque en ti vivo confiado. Igual, ¿no? Muchas veces en estos tiempos que nos encontramos difíciles, a veces nos acostamos preocupados, ¿no? Tensos. Y a lo mejor, este... Nos olvidamos de que el que tiene el control es Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre es bueno poder dormir confiados, ¿no? Sabiendo que Dios está con nosotros. Muy bien. Entonces, yo he elegido dos diseños también en mi frase, ¿no? Ahí tengo ya mi... Mi formato, mi fondo que apliqué primerito. Ahí está. Entonces, ya voy a hacer... Aquí ya voy a aplicar ya mis pequeños trazos. Mi boceto. Como ya lo tengo en papel, ahora sí ya lo paso ya a mi formato, ¿no? Es ideal poder hacer unas líneas que son como unos ejes para poderme dar cuenta hasta dónde va esa letra, ¿no? Para poder tener en cuenta los tamaños. Ahí ya estoy empezando ya a trabajar las letras. Eso es muy importante. Las guías, ¿no? Ahí pueden ver que he hecho una línea horizontal para poderme guiar que hasta ahí va esa letra, ¿no? Y así voy trabajando todas las letras. Sí. Ahí está. En paz me apostaré. Y ya empiezo ya a aplicarle los colores. Ahí, por ejemplo, he aplicado ya tres colores. Un amarillo. Estoy combinando ahí un amarillo, un anaranjado y un violeta. Esos colores son utilizados mucho en letras, en afiches, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estilo de Elliot Tupac utiliza bastante esos colores. Ahí, por ejemplo, en la parte inferior le estoy aplicando un color amarillo, ¿no? ¿Sí? Lo puedo hacer por partes. Aplico todo ese color amarillo en las letras, en la parte inferior, ¿no? Y luego voy subiendo y sigo otro color. En este caso es un color anaranjado. Ahí lo aplico en medio, ¿verdad? Ahí está. Ahí lo pongo más cerca para que lo puedan visualizar. Ahí está. Y en la parte superior estoy mezclando un color violeta con un poquito de blanco, ¿no? En la parte superior de la letra. Esos colores se caracterizan mucho en los afiches chicha, ¿no? Que es un estilo de arte andino, ¿no? ¿Verdad? Que utiliza para poder hacer propaganda, ¿no? En este caso, por ejemplo, Eliott Tupac utiliza bastante ese tipo de letras, ¿no? Es un artista muy conocido. Entonces, ahí estoy ya trabajando ya la tipografía, las letras, con sus respectivos colores. Le aplico un contorno de color negro, ¿no? Para que pueda resaltar. Sabemos que tenemos un fondo amarillo. Entonces, le falta poder sacar ese contraste. Contraste. ¿Qué significa contraste? Contraste es entre lo opuesto, entre lo oscuro y claro. Entonces, con ese color negro le doy contraste a la letra. O sea, le hago que se note más, que sea más impactante. Y eso lo utilizan mucho también en este tipo de letra. ¿Verdad? Ahí está. Le aplico a todas. Y ahí está. Chicos. Muy bien, quiero hacer un pequeño paréntesis para poderles explicar de manera muy general cómo trabajar ese tipo de letras y cómo trabajar los colores. Voy a acercar la cámara. Voy a acercar la imagen. Miren. Ahí, por ejemplo, en la parte inferior he puesto un color amarillo. Y luego, en la parte intermedia, le he puesto un color anaranjado. Ahora, entre el anaranjado y el amarillo hay un color intermedio. ¿Qué color será? O sea, ¿se acuerdan del círculo cromático? Eso, es un amarillo anaranjado. Ahí está. Entonces, ese color tiene que verse ahí. Ah, y sobre todo que sea difuminado, que sea degradado, que no se vean colores separados. Es por eso que le doy ese efecto como barrido, difuminado, ¿no? Para poder lograr ese degradado. Ahí con el pincel le estoy dando el degradado. En la parte superior le aplico un color rojo. Y termino con un color violeta. Si ustedes se pueden dar cuenta y pueden revisar, a lo mejor algunos tienen aún su círculo cromático. Es la misma, el mismo orden, ¿no? Desde el amarillo hasta el violeta. Miren todos, todos los colores, la secuencia del círculo cromático. Eso se aplica muy bien en las letras. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y para terminar le aplico también, como les decía, el contorno de color negro, que le da un efecto muy bonito a las letras. Aquí hay otra opción. De repente algunos quieren hacer otro tipo de fondo también, ¿no? También lo pueden hacer. Y también aquí voy a hacer una explicación con respecto a esta letra de color, este... Con otro efecto degradado, pero con color verde. Igual, círculo cromático, ¿verdad? Del verde al amarillo. ¿Qué hay entre el verde y el amarillo? ¿Qué intermedio hay? Está el amarillo verdoso. Ahí lo estoy añadiendo ahí. Sobre todo que se vea degradado, ¿verdad? Que se vea degradado. Eso es muy importante. ¿Sí? Ahí está. Y en la parte superior le aplico un verde más oscurito, ¿no? Que sería un azul verdoso en la parte superior. Y ahí tengo la letra. Igualito le hago un contorno de color negro. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? Ahí está. ¿Verdad? Ahí están mis dos setos, bueno. A tenerlos ahí de recuerdo. Y eso ha sido todo, chicos. Espero haber sido claro. Y, bueno, pues no olviden que cualquier cosita me pueden escribir por el WhatsApp. Comparte tu trabajo con la familia, con tus amigos. Pídele sugerencias para poder a lo mejor mejorar tu trabajo, ¿verdad? Es muy importante recibir sugerencias de otras personas. Una vez terminado ya tu afiche, colócalo en un espacio de tu casa, en la pared o en tu habitación. Que sea visible para todos. Y más que todo, que sea una oportunidad para poder platicar, conversar y reflexionar con la familia. A través del arte nosotros podemos llevar un mensaje de motivación, ser un soporte emocional para nuestras familias. Haz extensivo tu trabajo, compártelo también en tus redes sociales, con tus amistades. Y vas a comprobar si verdaderamente llegaste con el mensaje hacia ellos. Bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy en la clase de Arte y Cultura. Espero lo hayas disfrutado. Y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga. Adiós. Aprendo en Casa Arte y Cultura. 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 Gracias.